Hola a todos, mucho gusto, soy Valery Mendestriana y les voy a contar una historia muy bonita que les va a enseñar. Estén todos muy atentos que ya voy a comenzar. Era sin navidecitas, sin nadita que comer sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café y la pobre no encontraba que comer ni que beber. Esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie, nadie la cuidaba sino Andrés, Juan y Gil, ocho criadas y dos pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás con cojines y banquitos y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más grande que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha sede y mucho lal. Esta vieja cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí, otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Esta vieja no tenía ni un... Esta vieja no tenía que vestir sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo donde hubiera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de malgarrugas, ya encorvada como un tres y jamás volvió a quedarse ni de hambre ni de sed. Esta pobre viejecita al morir no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpán. Duerman en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. Gracias.